bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal aquí reclamando todo este tipo de cosas bueno empezamos así recuerden que aquí se sube todo tipo de información y hoy vamos con la nueva ruleta mágica y vamos a tratar de conseguir la pared glute con el patrón que te voy a decir así no olvides suscribirte activa la campana y poner las notificaciones llega aquí subo todos los eventos de la agenda semanal y más así que creas apóyame que serás muy bien recompensado así que vámonos a lo que ustedes vinieron que es al evento que está por aquí y eso es una ruleta mágica recuerden aquí hay que eliminar dos cosas pero antes de eso voy a hacer una épica recarguita ya volvemos ok ya hicimos la recarga como ya tengo 104 diamantes y chicos quiero que tengan eso muy presente y estos son patrones que posiblemente te van a funcionar a ti yo siempre usualmente utilizo este patrón pero la última vez me funcionó este y este patrón a mí estos dos patrones que te vengo a enseñar que pueden funcionar a ti nada más ojo que no todos tenemos la misma suerte y posiblemente de cinco personas que pongan el mismo patrón 4 pues pueden obtener la recompensa ahí vamos a pelear la pared núcleo metal y vamos a estar aquí con el emote que está épicamente que se llama patinador estrella ok como lo vieron está muy interesante y vamos a ver cómo los va a ir con esta ruleta mágica que se llama la ruleta mágica se llama pared glue núcleo de metal ok así se llama la ruleta así que confirmo estos dos y vámonos a la suerte de dios si recuerden eliminar esto así posiblemente ya ya veo que no me va a salir así con ese patrón no señor ok vamos a intentar uno más porque prefiero ahorrar los diamantes por favor intenso inténtenlo posiblemente les pueda salir pero ok ok no me va a salir a mí ahora ya tengo esto pero por favor utilicen ese patrón posiblemente a ti te funcione utiliza eliminando la está eliminando la comida y eliminando este objeto cualquiera de estos dos posiblemente te pueda funcionar y así poder coger la pared glue o coger este y coger el de la mascota también posiblemente te puede funcionar así que ese es el el pues el trucazo recuerden que yo creo que no me funcionó porque recargue y cuando pasa eso garena free fire sabe que te vas a gastar esta y la otra vida ahí en diamantes así que espero que sea ayuda esta corta épica información que te brindo y recuerda dejarme su laicas o suscribirse activa la campana y poner sus épicas notificaciones hasta la próxima bye bye chau